hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo que es el costo para el signo de piscis pero sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena de septiembre o igual con la siguiente vídeo puede llegar conectar con el mensaje vamos a que te dicen tus guías dioses como tal en esta situación en esta quincena en este periodo y sis en una etapa donde estás pasando tienes la sota de copas tienes el rey de copas tienes el 6 de espadas siento que estás conectando más con tu luz y muchos de ustedes están trabajando con dios poseído me está llegando qué tú pediste o de alguna forma es algo que te está tocando pasar a trabajar con el dios poseído como que qué significa trabajar con el dios poseído significa trabajar para conocer tus emociones para conocer quién eres tú para conocer tu sombra y tus profundidades tus profundidades sobre todo energéticas y psíquicas tus profundidades en tu suerte o en tu inconsciente con tu oscuridad trabajar con tu oscuridad desde él desde el aspecto más emocional o más energético psíquico y trabajar obviamente no solamente desconectar con ellos sino trabajarlo veo que estás en una fase donde estás conectando navegando aprendiendo a navegar siento que estás pasando por situaciones y un poquito volubles en la cuestión emocional como de turbulencia vamos a llamar así un poquito de aguas son muy agitadas emociones muy agitadas emociones que de repente no entiendes que llegan o cambios de ánimos bruscos sin llegar a ser una persona explosiva es más como a lo que me está llegando es como aprender a navegar en aguas turbulentas en muchas emociones para que conozcas esas emociones pero que conozcas quién eres y obviamente para poder aprender a surfear ahora sí que buscar con esas aguas y en un periodo muy fuerte en un aprendizaje muy 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 fuerte porque te están ayudando a conocerte están tus guías están permitiendo esta conexión porque estás conectando también con mayor luz con mayor claridad con mayor entendimiento de quién eres no es tanto entender el mundo ni entender nosotros es de quién eres tú y el hecho de que tú aprendas ojo con esto con el 6 de espadas aprendas a surfear en tus emociones es decir aprendas a ser consciente de las emociones que aprenderás a ser consciente de esa de esa oscuridad de esas emociones que están en tu inconsciente y de esa oscuridad como tal y que empiezas a hacerlas conscientes y empiezas a dejarlas fluir vas a aprender mejor a conectar con esa luz que hay dentro de ti también lo que siento es que estás en una etapa evolutiva importante saber qué más tiene para ti en mira totalmente estás aprendiendo a ver tu oscuridad estás aprendiendo a ver mira lo que lo que me están diciendo tiene que ver con aprender a conectar con tu luz aprender a conectar con que me habla como de situaciones hay que ver situaciones que veo muchas personas que pueden estar pasando por momentos de ansiedad porque si estás conectando con energías o con emociones con situaciones y no esperabas y pues te mueve todo no se te mueve te quita el control de todo porque aquí lo que te dicen es no hay no tienes control de nada más que de ti mismo lo que puedes controlar lo que puedes manejar lo que proviene de ti lo que la reacción de otras personas las palabras de otras personas el comportamiento de otras personas no puedes hacer nada con ello pero si puedes aprender a manejar los mejor de esas situaciones a manejar mejor cómo reaccionas ante esos estímulos y eso es lo que estás aprendiendo y estás aprendiendo a no ver a todos como villanos a no todos como el malo de la película estás aprendiendo a ver también que te está conectando con ellos cómo está reaccionando ante esos estímulos y sobre todo estás aprendiendo a tener mejores relaciones con los demás porque el hecho de que tú estés y siento que hay muchos de ustedes que tuvieron relaciones difíciles con la familia relaciones difíciles con exparejas con pretendientes en el pasado que su vida ha sido muy dura y este proceso que tú vienes viviendo es que siento que si está dios poseído en aquí contigo tiene que ver con darte cuenta que no todos son personas malas simplemente son personas dañadas que siguen repitiendo patrones y que tú en algún momento repetiste un patrón para conectar con esas personas y entender de manera hace que un poquito dolorosa aprender de ello no estoy diciendo que no todas las personas en tu vida sean malas que claro que hay sus sus obras y que sus ovejitas negras donde es mejor alejarse claro porque también este 7 de espadas lo que te está diciendo es que todo eso que tú estás haciendo todo este proceso que tú estás entendiendo de ti para entender tus emociones también y te va a ayudar obviamente a desarrollar esta capacidad de detectar cuando alguien te quiere manipular cuando alguien se quiere aprovechar de ti por eso estás en un proceso si difícil y si a veces tiene que ser doloroso no siempre tiene que ser doloroso pero en este caso pudiera ser que si fuera un poquito doloroso o inquietante disconforme en tu vida porque es necesario que aprendas a distinguir esas emociones esas emociones disconformes vuelo a lo mismo ese enojo esa rabia esa inseguridad inseguridad ese miedo todo eso hay que aprenderlo poco a poco para que sepa reconocer cuando una relación es desconforme sepas qué hacer en su momento lo que están diciendo si alguien te quiere hacer daño vas a empezar a detectar porque como estás haciendo un proceso y sobre todo estás trabajando y literalmente con tu elemento y estás trabajando con una conciencia de luz que es el dios poseidón que te está ayudando a reconocer ese elemento y a trabajar tu maestrella en ese elemento porque para eso está este rey de copas que también es una maestría y lo que estás haciendo te va a ayudar mucho con tu intuición te va a ayudar mucho detectar energías te va a ayudar mucho a evolucionar en esa intuición y te va a ayudar muchísimo a detectar cuando una persona no sea buena en tu vida cuando no sea agradable en tu vida cuando un pretendiente venga con otras intenciones que tú no quieres vas a aprender a detectarlo o cuando venga una pareja a quererte violentar o alguien se acerque también a los tuyos o tu familia lo vas a aprender a detectar porque porque estás trabajando en tus profundidades y con el hecho de trabajar en tus profundidades y trabajar con la energía sobre todo ahora sí que más densa conectando con la tierra cuando conectas con tu oscuridad conectas más con la luz entre más profundo vayas en ti conectas más con a la luz porque hay más entendimiento y lo que te dicen aquí aquí no hay que muchas personas creen que se debe conectar con la luz y con la luz con la luz no hay que reconectar con la oscuridad primero y no oscuridad como algo malo sino conectar con tu sombra porque muchas veces de hecho la sombra tiene que ver con tu inconsciente lo que hay inconscientemente lo que atraes inconscientemente los patrones que repites inconscientemente y no aquello que haces cuando estás despierto literal así hay que entenderlo como de esa forma quiénes somos cuando estamos despiertos y quiénes somos cuando estamos dormidos y hay que unificar estos dos energías porque sigamos siendo la misma persona y el mismo ser aquí lo que te dicen es que estás a una maestría emocional es posible que estés pasando por muchos cambios de amor por muchos cambios a nivel emocional pero que es importante ojo que va a ir vas a ir como aprendiendo a navegar con esos con esa es que no me habla de una inestabilidad si no estás en una fase de aprendizaje donde sí puede ser un poquito en estable en este momento pero te vas a fortalecer porque vas a salir más fuerte de todo esto y lo que te dicen es que eso te va a ayudar muchísimo a cuidar de ti en un futuro y a cuidar de los tuyos también en un futuro para que aprendas a conectar con energías más sanas con personas más sanas y sobre todo aprendas a cuidarte de aquello que te quiere quitar tu estabilidad hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego